Hola chicos y muchachas, bienvenidos al día de uso del Honor XO. Esta nueva familia, nueva generación de dispositivos de parte de Honor llega a México. En esta ocasión me tocó probar el X8, está el X7 también disponible y el X9. Perdón si está un poco sucio, pero pues lo tengo usando. Entonces, este es el diseño, muy muy parecido a lo que es un iPhone 12 Pro por el color que es el azul océano. Tenemos el puerto, digo, el lector de huellas dactilares en un costado, subir y bajar volumen, bandeja doble nano SIM. No tenemos almacenamiento expandible. Y hablando de especificaciones, dentro del dispositivo tenemos, bueno, una pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, corriendo a 90 Hz de taza de refresco. Tenemos una, pues este se siente responsivo. Tenemos un Qualcomm Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM, más 2 de RAM virtual, que da un total de 8. Este, también tenemos los 128 almacenamiento interno, como dije, no expandibles, 4,000 mAh de batería con carga rápida de 22.5 watts. La verdad es que estoy muy intrigado de saber cuánto le va a durar la batería a este dispositivo. La verdad es que teniendo 4,000 mAh cuando estamos acostumbrados a 4,500 o 5,000, está interesante. Vamos a ver qué tal hace, qué tal se desempeña el dispositivo y, pues, eso es más o menos lo que estamos trabajando el día de hoy. Busquen esos detalles que los lleven a vivir lo extraordinario. Hagan visito Daniel Javier, a vivir lo extraordinario. Bueno, ya les deseo una bonita noche y gracias por invitar a mi familia a uno, estoy feliz de estar aquí. ¡Bravo! Un pequeño update de la batería del Honor X8, tenemos un 66% de la batería, son las 8.47 de la noche y tenemos una hora, bueno, dos horas de pantalla encendida. Ah, ¿cómo lo ven ustedes? Aquí están las aplicaciones más utilizadas. Vamos a ver cómo terminamos este día, día uno. Terminando ya la presentación, así que ahora sí a disfrutar. Como vieron, tenemos tres nuevos integrantes de la familia Honor, este es el X8 que estamos viendo en este momento. Ya están ahí las especificaciones, el nuevo color plata sidera, la verdad es muy bonito, creo que mi color favorito. Acá tenemos el X7 también, este tiene más baterías, 5,000 mAh y es un diseño muy parecido a generaciones pasadas como el Honor 50. Y por último, el X9 que tiene el mismo diseño que el Magic 4, tiene más pantalla, mejores cámaras y carga más potente de 66 watts. Así que espero que próximamente los podamos probar también, ojalá. Aquí tenemos la zona de experiencia ya para que puedan probar los dispositivos. Tenemos zona de fotografías, tenemos la zona de la galería de las fotos tomadas con el dispositivo. Incluso ahí está el fotógrafo que nos muestra su trabajo. Todas las fotos son tomadas con el X8 y como pueden ver se ven muy, muy bien. Bueno muchachos, se logró. Ya estoy en casa después de esta visita tan rápida a la Ciudad de México. Son nada más y nada menos que las 7 de la mañana con 34 minutos. Venimos llegando literal y tenemos un 42% de la batería restante. Ahí se puede ver, 42% y tenemos 1 hora 31 minutos de pantalla encendida. Y estas son las aplicaciones más utilizadas. Recuerden que es un nuevo día, así que los porcentajes se reinician. No tiene nada que ver con el día de ayer, pero bueno. En general, como pueden estar viendo, 1 hora 31 minutos. Oigan, nada más una breve aclaración acerca de la duración de batería de este dispositivo. Me había espantado hace un rato porque teníamos 1 hora 34 minutos. Pero recordé que el día 1 minutos lo terminamos como con 2 horas de pantalla. Hace un poquito más de 2 horas, entonces se me fue súper raro. Pero la confusión o el problema estuvo que este dispositivo o los equipos de Honor manejan el tiempo de uso por días. Entonces, por ejemplo, hoy tuvimos otras 2 horas de pantalla activa. Son las 10.36 de la noche y tenemos un 30% de batería restante. Posiblemente dure un día 3. Esas son las aplicaciones más utilizadas el día de hoy. Así que tendríamos que ir sumando. No podríamos tener un número exacto de cuántas horas activas nos dio el dispositivo. Pero mientras van, más de 4 horas. Así que este dispositivo lo veo realmente fácil que pase las 6 horas de pantalla encendida. El día de mañana ya haremos la prueba de gaming y la prueba de carga para ver qué tal se defiende con estos 22.5 watts de potencia. Así que bueno, ese es el update del día 2. La verdad es que hoy estuve descansando porque tuve unos días muy ajeteados, muy movidos. Y yo me dediqué prácticamente a descansar, así que no hice muchas cosas. Pero mañana es un nuevo día y pues posiblemente se ponga más interesante. Así que bueno, ahí está. Día 2, Honor X8. Nos vemos en el siguiente clip. Y bueno, ya es oficial. Se acaba de terminar la batería del Honor X8. Y independientemente de la duración de la misma, el último screenshot lo hice cuando tenía el 2% de batería restante. Yo creo que lo voy a estar dejando de este lado. Pude obtener una hora, tres minutos más. Que por magia de edición vamos a hacer la suma de los tiempos de pantalla encendida por los tres días de uso que le di. Que dieron más de cuatro horas, evidentemente. Ya estarán viendo la cifra exacta en estos momentos. No fue la mejor experiencia de batería en cuanto al uso diario. La verdad es que hay que ser muy, muy honestos. Pero recuerden que tenemos la carga rápida. Vamos a hablar un poquito acerca del cargador. Porque es muy curioso que Honor nos diga que justamente tiene 22.5 watts. No sé por qué no lo dejaron en 22 watts o por qué no se fueron a los 33 o a los 66 como con el X9. No lo sé, pero bueno. El conector está de este lado. Este es el cargador que viene incluido. Aquí lo pueden ver. También es Super Charge. Ahí está la escritura. Honor Super Charge. Ahí si le quieren tomar fotografía o algo para ver las especificaciones más a fondo o con calma. Adelante. Y este viene de USB tipo A hacia tipo C. Entonces vamos a conectarlo. Y como siempre vamos a dejarlo 15 minutitos conectado a la corriente eléctrica para ver cuánto podemos recuperar de batería. Alexa, un timer para 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Por cierto, tienes una nueva notificación. Listo, ya quedó la conexión. Vamos a esperar los 15 minutos y ahora regresamos para ver cuánto recuperamos de batería. Asimismo, vamos a hacer la prueba de gaming ya que por cuestiones de tiempo no la pudo hacer antes. Bueno, ya estamos cerca del final. Listo. Ahí está. Alexa, silencio. Veamos cuánto pudimos recuperar en estos 15 minutos. Así que ya saben, como siempre, hagan sus apuestas. Vamos a voltearlo. Y nos podemos dar cuenta que recuperamos un 28% de la batería. Honestamente, no está nada, nada mal. 29% ya va súper rápido. El hecho de que tengamos solamente 4000 mAh creo que hace un gran trabajo. Creo que ayuda a que la carga sea mucho más rápida y consistente. Sin embargo, el lado negativo de todo esto es de que esta batería no te va a durar tanto como otros dispositivos de la competencia que nos pueden dar 6 horas de pantalla encendida. En este caso, nos quedamos un poco cortos. Pero bueno, esta no es la historia completa de este dispositivo. Falta que hagamos la prueba de gaming que eso lo vamos a ver en un momentito más. Así que vamos para allá y veamos cómo se desempeña el Honor X8. Vamos para allá. Llegó la hora de hacer la prueba de gaming con el Honor X8. La verdad es que ya he estado jugando en él de manera esporádica, pero vamos a hacerlo aquí en vivo con todos ustedes. Les quiero adelantar que no esperan la mejor experiencia de juego. Desafortunadamente, el procesador no da, al menos en Call of Duty, no da la mejor experiencia. Se siente un poco la goza la imagen y los gráficos, pero basta de palabrería. Vamos a mostrarles cómo se juega y ustedes decidan al fin y al cabo si les gusta o no. Como siempre, van a estar viendo mi pantalla en estos momentos y vamos a darle. Asimismo, vamos a ver la configuración para que veas lo que te puede ofrecer el dispositivo desde que lo sacas de la cara sin mover absolutamente nada. Listo, ya estamos dentro. Vamos a la configuración directamente y podemos ver que en sonidos y gráficos tenemos calidad gráfica media, alta y muy alta y cuadros por segundo altos. Vamos a ponerlo en muy alto. Vamos a aprovechar los beneficios. Bueno, aquí pueden estar viendo que si quieres jugar con cuadros por segundo altos, no puedes tener la configuración muy alta. Y si quieres la configuración muy alta, tienes que tener los cuadros por segundo en medios. Es algo raro. Dispositivos de otras empresas no te limitan tanto. Te dejan poner todo al máximo si quieres. Este yo creo que por cuestiones de procesador no lo está permitiendo. Así que es lo máximo que puedo hacer. Así que vamos a darle así y veamos qué tal. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Sí, definitivamente la experiencia no es la mejor. Me siento algo lento a diferencia de... No responde tan rápido. No. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Nos van a ganar Evidentemente Estoy claramente disparando o intentando disparar y no respondía Ah, sí ganamos, ok, eso sí fue una sorpresa para mí Sí, definitivamente, o sea, posiblemente no sé cómo hayan visto esto en la computadora Tendría que revisarlo, pero sí puedo decir que definitivamente la experiencia de estar tú jugando con el teléfono no es la más fluida No se siente la más fluida del mercado Se siente como algo la goza Si puedes hacer el sacrificio de utilizar gráficos medios y cuadros por segundo en medio O gráficos en bajo, pero cuadros por segundo en medio Creo que puede ser una mejor experiencia No tengo que ser el 100% un gama alta o un gama media premium Pero puede que sí te ayude un poquito Así que bueno, ahora sí, esto fue todo por el día de uso con el Honor X8 Un dispositivo interesante que próximamente estará ya la review completa Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chao